¿Qué decimos en el programa, en el trabajo? Que es la inclusión educativa y social desde la edad. Es decir, nosotros planteamos que el MUSE es un programa que tiene que trabajar la inclusión educativa. Y cuando hablamos de inclusión es que tengamos en cuenta que hay una declaración del principio de que es un programa que está trabajando en el ámbito educativo pero desde lo social. Y que no tengamos esa perspectiva. Trabajar en lo social no significa que trabajamos con los niños en riesgo, con los niños difíciles. No, con aquellos niños que han tenido menos suerte. Cambiamos el lenguaje, lo que hemos hablado esa mañana. Pero no perdamos esa perspectiva. Para hacerlo. El MUSE se ha transformado a todos y todas vosotros. ¿Sois diferentes de cuando empezasteis? Sí. Bueno, digo que eso es lo importante para hacerlo. Ahora, ¿a cuántos habéis contagiado y a cuántos habéis contaminado de los que están en vuestro entorno? Porque está muy guay que vosotros seáis felices. Pero si sois felices, pues ya que podéis pagar al MUSE por haceros felices. ¿Hemos conseguido implicar a los docentes que no estaban implicados? ¿Hemos conseguido guiar a familias que no participaban? ¿Hemos conseguido que en la programación general del centro se vincule el MUSE con el plan de convivencia y se pase a la acción? ¿O lo estamos haciendo todo de forma paralela sin aterrizar? Porque lo que, cuando no, a ver cómo lo digo, de llamadas que tengo de estas curiosas, un artista, que el cole no me hace caso, dile que me hagan caso y que me den los datos. Digo, oye, ¿por qué crees que me lo van a dar a mí? Esto es una habilidad que tienes que hacer. En algún caso también es el contrario. Que los niños no nos hacen caso. ¿Cómo consigo que me hagan caso? Esto es experiencia. Entonces, vosotros tenéis la percepción de que estáis transformando, de que estáis haciendo, de que se está haciendo. Y que si vosotros os fuerais, ¿esto ya estaría en marcha? Un ejemplo, no sé si... Sí. Por ejemplo, en el... ¿se puede decir, no? No, no, pero si puedes nombrar... Sí, sí, claro. En el Roussardier, por ejemplo, que es un instituto en Melilla, probablemente esta profesora ya tenía mucho ING, mucha inquietud, pero es verdad que yo he estado dando clases, teníamos la suerte que ella era de plástica y que yo le daba... vamos, coincidíamos las clases. Y la verdad que ella ha seguido haciendo, a pesar de que creo que este año ya casi no estábamos o bueno, ha seguido haciendo muchas actividades MUSE y ha conseguido convencer también a dirección de hacer determinadas acciones, actividades que hacíamos nosotros antes y sin nosotros. Entonces, creo que ella ha sido un pequeño éxito y creo que ella además tiene más fuerza que nosotros, la que tenemos nosotros y ella lleva muchos años ahí dentro, conocemos muy bien las dinámicas del instituto, del instituto particular. Entonces, creo que en esto hemos conseguido algo. Claro, entonces, cada vez que uno logra dejar su huella, dejar la impronta, es que somos efectivos. Aunque eso muchas veces cuesta, que el artista tiene que cambiar de centro, tiene que haber cambio. Es decir, que luego hay un tema que pocas veces se habla, es que uno realiza el trabajo, uno surge muy bien y llega un momento en el que te tienes que pasar a otro centro y otro trabajo. Y de alguna manera, esto es como el agua del río, es decir, el río tiene el cauce, el agua va bajando, pero llega un momento en el que tú bajas, llegas al mar y ya no vas a remontar como los albones, tú ya estás en otro sitio. Y ahí, ese camino, y eso que se ha hecho, es lo que se ha ido compartiendo. Bueno, para los nuevos también, digo que nosotros cada vez más queremos dar importancia que es un proyecto internacional, ahí tenéis los países en los que estamos. Y entonces, en ese sentido, cada vez que montamos un proyecto europeo, intentamos liar y comprometer también a gente que se quiera ir liando y apostando. Antes, teníamos capacidad para escribiros y decir, hola, ¿alguien quiere formar parte del proyecto europeo? Hoy en día no hay apenas capacidad, pero como estáis todos suscritos a Nodigime, me imagino, pues como llegan las noticias, vamos a hacer, hemos presentado, oye, yo quiero presentar el proyecto europeo, a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro. Digo que también ser proactivos, de decir en qué queréis participar y qué queréis ir haciendo en todo lo que es la red. ¿Vale? A ver, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos suspensas todavía en el programa? Y que tendríamos que ver cómo lo vamos desarrollando, ¿no? El tema es el trabajo con las familias, ¿vale? Pero tenemos que ver qué estrategias, yo conozco muchas, y si tuviera tiempo haría muchas intervenciones y liaríamos a muchas familias. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos haciendo. Me da la sensación que cuando uno hace la programación y uno va fijando, da por perdidas a las familias antes de empezar. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que ir planteando, ¿no? Hay una cosa muy sencilla que no veo, es decir, cuando uno está en un centro, pregunta si hay AMPA en el centro. Habéis preguntado si hay AMPA, habéis contactado con el AMPA, os habéis reunido con ellos, habéis visto si pueden hacer algo. La AMPA recibe subvenciones de proyectos de ayuntamientos, de tal. O sea, digo que esas cosas, cuando uno dice, este año no podemos volver a, vamos a hacer talleres con las papás y las mamás. No va a ningún sitio. Porque lo que hacemos es entretenerlo y en todo caso algo que yo llamo desestresarte. Hacemos un taller, se desestresan y ya está. Pero si queremos hacer algo más, entonces, ¿qué modelo se ha planteado este año ya en presupuesto en hacer taller de guía? ¿Qué? En vez de tener tres talleres con las familias durante todo el año, bueno, pues en el centro tú tienes un taller, para un taller con familia, que conocen a Albert, que conocen a Katia, a Nora... Pero luego aparte, ¿qué se hace? Se monta un curso con el centro de recursos, con la consejería de 30... Perdón, para los docentes con la consejería, pero para las familias en otro espacio, fuera de horario, en el que lo que queremos es empezar a trabajar la idea de escuela de familias. En el que tú le planteas que dejas, sumas las horas que tienes en todos los centros y dices, mira, tengo 30 horas, ¿para qué? Para poder montar, pues ahí en los reales, pues una pequeña escuela. Es decir, ¿qué haces? Pues yo voy a tener 20 sesiones a lo largo del año, pero con el mismo grupo. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Una labor de impacto con ese grupo. Y eso es algo diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en un centro como en los reales, pues yo creo que se puede plantear. En Ceuta hemos empezado por conseguir el espacio, porque los espacios para trabajar fuera de horario será muy raro. Entonces ya hemos firmado un convenio con la consejería para que nos quede el espacio. Entonces es plantear si en el centro se puede hacer algo con el AMPA, porque las AMPAs, ¿qué hacen? Que tenemos clase de sevillana, que tenemos clase de no sé qué, que tenemos no sé cuánto, y ya. Y que viene un monitor que hace esto. Pues el trabajo tuyo que te comentaba Irma, del trabajo que tú haces, pues trabajarlo con un grupo de familias que quieran y trabajarlo durante 20 sesiones. Si a partir de ahí esto funciona, tendremos a 15, se irán sumando, y al final tendremos grupos potentes, iremos también transformando desde ahí. Con una comunidad de papás y mamás fuertes, también es posible tener incluso más fuerza para conseguir más recursos y más sesiones, porque no es lo mismo que es, hagamos nosotros que necesitamos recursos, los niños no van a salir a la calle, no vamos a acartar las calles que queda feo, pero si los papás y las mamás se mueven, vamos a conseguir ir movilizando. Entonces es hacer una labor ahí más de mediación con ellos, para irlo viendo. Bueno, los sitios donde estamos trabajando, todo esto, que hoy vamos a avanzar. Bueno, este año lo importante es que vosotros y vosotras habréis hecho una labor. ¿Habéis triunfado si hemos conseguido movilizar la conciencia de los niños? En cuanto son los proyectos solidarios, de qué podemos hacer y qué podemos aportar. Y hasta dónde hemos tocado, como en el corajuntito, y hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, por eso sí que en todo este encuentro y en todo este trabajo, hemos planteado que puede ser importante en la idea de que cada uno desarrolle. En la documentación tenéis, aquí me viene muy bien que el compañero lo ha sacado, un diseño que hemos hecho, una propuesta, de los proyectos, pero esto es un primer volador de algunas cosas y ideas. No es para que hagáis ninguno de estos proyectos, sino para que os sirvan de ideas de qué se puede hacer. Claro, dices, tengo que hacer una actividad y ahora tengo que hacer un proyecto. No, es decir, las actividades que hagáis tienen que orientadas a un proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema de plástica, que lo veo relativamente fácil, es cuando yo estoy trabajando con ello, la expresión de emociones y sentimientos, y le digo que lo plasme en un papel, lo podemos trabajar en un papel de aquella manera o en un papel en el que tenga una textura que me permita después hacer una exposición. Esa exposición de esos trabajos yo luego puedo hacer una subasta en internet o presencial y una exposición y puedo hacer la venta. Y con ese dinero lo que puedo hacer es ayudar a X familias del centro o puedo ayudar a X familias del barrio o lo puedo hacer en una donación porque quiero llevarlo a un centro en Uprania. Es decir, tu actividad ha generado algo. Los trabajos que tú haces en el teatro y tal es, mira, vamos a poner fila cero, cada uno que contribuya como quiera y como pueda, pero vamos a hacer algo. Y entonces ellos también sienten que están haciendo algo. Y le doy, no he sentido mercandilistas, en un sentido, pero que es lo importante, que ellos hayan participado en qué proyecto quieren realizar y qué quieren realmente trabajar en ese proyecto, que salga de ellos. Con lo cual hay una labor que mucha escucha, que es muy difícil, para que ellos también se pongan de acuerdo y pacten qué quieren hacer y a qué quieren dedicarle. A lo mejor ellos quieren en algo que para nosotros no es muy solidario, pero habremos trabajado todo el tema de la asamblea y la capacitación. Ten en cuenta que muchas veces los chavales cuando son pequeños y infantiles trabajan mucho la asamblea y cuando llegan a primaria de pronto desaparecen. Hay que ir manteniendo ese espíritu de asamblea, de encuentro, de ciudadanía activa y participativa para ellos. Entonces esto es lo que estamos planteando con los proyectos. A ver, los objetivos del Muse, después de tanto tiempo, yo entiendo que todos nos los deberíamos de saber, pero no sé si todos los estáis como muy presentes para el trabajarlo, ¿no? Entonces ver cómo podemos poner en valor, todo eso que hacemos. Yo a veces cuando veo actividades, digo que con esta actividad realmente nos estamos quedando en el juego, no nos estamos quedando en algo como de más profundo o más calado. Entonces, esto es lo que tenéis en la programación, lo tenéis ahí incluido, pero yo creo que no sé si entendemos el calado que esto tiene cuando estamos planteando dentro de la metodología lo que queremos hacer para irlo cambiando, ¿no? Cuando hablamos de diferencia, es marcar, por ejemplo, en Ciutad y en Medilla, raramente he visto yo, nunca he visto, de hecho, que en una programación que en algo se hable sobre la cultura de las tribus rifeñas, que se hable del lenguaje de que hablan de esos pueblos, digo que no se ve nada que incorpore toda esa diversidad que de hecho se tiene, ¿vale? Cuando se habla de diversidad, pues en un sitio como Fuenlabrada, también sería importante decir, a ver, este Fuenlabrada, está hecha de la diversidad, de la gente que vino de Extremadura y pasada de Francia, de no sé dónde, tal. Esa interculturalidad de ahora con el que viene de fuera es la que hubo, y entonces enganchamos con procesos de vuelta. Entonces digo, ¿cómo no se nos ocurre enganchar en esto de que vienen inmigrantes, pero nosotros fuimos digo que todas estas cosas y cómo no lo vinculamos después a lo que es el tema de los contenidos y lo que se está haciendo, ¿vale? Cómo el museo puede ir paralelo al plan de convivencia y no haberlo incluido dentro del plan de convivencia. Digo, estos elementos que se van haciendo y que culturalmente, por ejemplo, la música lo facilita o lo trabaja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intercambio, es el plantearle que sientes, que eres, que hay en tu casa, que idioma se abre en tu casa, como todas estas cosas desde alumno como protagonista. Y siempre vamos como adultos para plantear lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo los trabajos que se está haciendo que son, bueno, digo, me he perdido algo de Van Gogh de los últimos años, no sé si ha sido algún centenario o aniversario de Van Gogh. Entiendo que sí, porque de pronto tengo a 30 Puebles Muse haciendo cosas de Van Gogh y digo, algo me he perdido. Digo, pero es, ¿realmente los niños quieren a Van Gogh? No lo sé. O son los mayores lo que quieren. Entonces, ellos, ¿qué es lo que quieren? Yo les puedo presentar un montón de cosas, de propuestas, porque si yo les digo en Van Gogh, a ver, ¿esto qué hacemos? Tú dices, ¿qué? Mira, no, te voy a decir, esto, lo otro, les doy datos y que fomente su curiosidad y lo hablo con el profesor, con el tema de ti, que investiguen y a partir de ahí es qué pintores y qué quieres trabajar y qué quieres ir haciendo y de pronto pues descubren otras cosas. En un colegio en Canarias al final dijeron que ellos querían trabajar sobre el gestor álamo y dices, claro que es un pintor canario y dices, ¿qué vamos a pintar? Y decía, pues de tal y decía, pero es que es nuestro cole y la tutora que estaba en aquel momento con ellos decía, claro, claro, es decir, ¿cómo podemos a veces estar tan alejados de lo que ellos les marca? Entonces, que lo vayamos viendo. ¿Cuáles son sus referentes? Es decir, si tú estás trabajando con niños y niñas que son de etnia gitana, que tienen su cultura, es decir, es que ya es, no se ve reflejado en los libros, en el currículo, su cultura, se ve, o como la parodia del flamenco, como tal, es ver un poco como un gancho con ahí, con sus tradiciones, porque desde ahí puedo construir a conjunto y algún sentido de identidad. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿qué vueltas le doy para ver qué actividad hago que del muerto diga, ah, y hagas que cruce? Es lo que se intenta un poco plantear, ¿no? Si me permites, rápidamente, como anécdota, me has hecho pensar en la semana pasada en una de mis escuelas, en la Mediterránea, en Mediterránea siempre quieren hacer un trabajo final, que presentemos un trabajo final, una obra de teatro para los padres, básicamente, pero ellos siempre cada año tienen un tema global para el colegio, el año pasado era la vuelta al mundo, y luego, y este año es el cómic, y cada curso ha escogido dentro del amplio mundo del cómic, pues, su tema, y por ejemplo hay quien ha escogido Mafalda, y ahí la clase de tercero es Mafalda. Entonces, yo intento hacer mi trabajo, mi propuesta artística a partir de lo que ellos proponen desde ese tema que teóricamente han escogido. Entonces, la semana pasada con el grupo de Quinto, ellos son altercomic, cómics alternativos, ¿no? Y entonces, yo me lo siento y les digo, a ver, me gustaría saber para empezar a crear con vosotros por qué habéis escogido llamaros altercomic. Respuesta. Porque no quedaba otro nombre libre. Bien. Otra respuesta. Porque la Isabel, que es la tutora, es muy feminista, y claro, para que no se enfadara, porque la otra alternativa era coger el Marvel, y claro, ¿sabes? Entonces yo, el planteamiento era este, ¿no? De decir, realmente, ellos están haciendo lo que queremos nosotros y no se trata de hacer lo que yo quiera, no se trata de que yo haga una obra de teatro para que luego digan los padres, oh, qué bonito lo que han hecho, sino que se trata de que sean ellos los que lanzan la idea, los que la construyen y los que se sienten realmente implicados y se sienten creadores, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos que hemos tenido en el museo es de darles el empujón para que ellos mismos sean los creadores. ¿Qué es eso? ¿En serio, verdad? Claro. Hay un cuento muy bonito en el que le dicen a un niño que, pues, pues, hay un papel en blanco si tuviéramos tiempo y tal, y yo que digo que es una flor, ¿no? Y cuando veo la flor y digo, ay, esto es horrible, horrible, voy quitándolo. Y al final es que la profesora no consigue ver una flor bonita en todos los, en los dibujos de todos los niños, ¿no? Y de pronto, claro, ya les dice, pero no habéis visto, y ya tenía así una plantita aquí, no habéis visto qué flor tan bonita. Y una que era lista dice, tate, esto está fácil, lo que tengo que hacer es copiar, entonces copiar a la flor y ya toda subida lo que haces es que copiar la flor. Bueno, claro, pasan los años y tal, llega un sitio y entonces le dicen que dibuje una flor bonita de cómo se siente y tal. Y entonces pues ella dice, ah, eso ya me lo sé. Le gusta la flor y la otra le dice y la otra le dice que esa flor que sí le dice algo. Y en un momento determinado dice, no. Y ella se va a su hoja en blanco a dibujar su flor, pero se da cuenta que ella no recuerda cómo era su flor. Porque todos los adultos siempre le han dicho cómo tenía que hacerlo. Y como si no, uno se enfada, el otro me regaña, el otro no sé qué, y el otro va qué, y el otro me da esto, y total para... Entonces, una parte importante es qué estrategias sois capaces de desarrollar para ver qué es lo que tiene ahí que al final sale. Y por eso digo que lo importante no es la actividad que hagáis, es el proceso que generas y que en un momento determinado ellos echan para adelante y dicen, yo quiero esto. Y lo han ido haciendo, ¿no? ¿Puedo comentar? No, yo era con respecto a lo de los pintores. Nosotros no estamos trabajando bajo este año de la matriz, pero este año me han pedido, o sea, me dijeron el año pasado trabajamos en Picasso y este año, oye, ¿qué vamos a trabajar un pintor o algo? Y yo, bueno, pues este año vamos a trabajar con el pintor. O sea, que ellos decían, es que nadie nos explica qué hacen los pintores y cómo se hacen los pintores y cómo trabajan. Y yo era un tema que no iba a trabajar, porque ya está muy chorrado trabajar con los colores, trabajar con matizas, pero es que ellos lo demandan. O sea, que es algo que... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie se les cuenta. Claro. O sea, yo les cuento si es Picasso, la frase... No, ni siquiera es eso, porque lo producido te da seguridad. Es decir, los que tenéis niños pequeños o habéis tenido hermanos pequeños lo tenéis cerca. Es decir, y dices, estoy de estos dibujos animados, tal, porque le pones un dibujo animado y qué guay. Y a Jesse dice, bueno, vamos a ver. Y quieren la misma, y quieren la misma. Es decir, hasta una edad uno siempre quiere lo mismo. ¿Por qué? Porque saber lo que va a pasar te da seguridad y la seguridad te hace ser feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando es como la... Sí, pero es, al final, estoy consiguiendo algo, pero que no es real. Entonces, el tema es plantearle, bueno, estos niños no saben lo que es la pintura, no saben lo que es no sé qué. Es decir, ¿qué es lo importante? Que sepa quién es Matisse o la necesidad o por qué surge el tema de la expresión, del comportar. Y por ahí ir investigando con ellos. Porque cuando han descubierto por qué quieren pintar y lo que consiguen, entonces, entienden la época del realismo, la época del surrealismo, y eso lo están vinculando con emociones y sentimientos, los que al final es lo que están ahí, ¿no? Yo creo que Nora y... No, respecto a la opción de la estrategia, ¿no? Yo planteé en el colegio, yo trabajo en Educación Especial en el colegio de Tordera, y entonces, planteé la creación de instrumentos, porque la creación de instrumentos le he aparejado, le he elegido con qué lo voy a hacer, qué me gustaría, cómo me gustaría que suene, y después donarlo a los distintos grupos que no vienen al mismo. Entonces, yo cuando lo planteé en la programación, la directora me dice, bueno, pero entonces tienen que saber qué instrumentos quieren construir. Y yo, no, yo no quiero saber qué instrumentos, ellos van a decidir qué quieren construir. Bueno, pero tienen que traer algo, porque si no, no van a poder hacerlo. ¿Os acordáis de aquello del garizante? Entonces, es eso, es decir, bueno, la imaginación es otra cosa, ¿no? Una vez me tocó ser juez en un concurso que me llamaron de una editorial para un tema, y de pronto, yo estaba feliz, pero de pronto me di cuenta que le habían dado la plantilla a los niños, y que los niños luego van a tener a meter color, pero que había una plantilla predefinida, y me decía, fíjate, hemos captado la esencia de vuestra metodología, yo, no sé, al final, te termino el cuento, le llevé tal cantidad de material que ellos decidieron qué hacer, ya está, ellos decidieron yo quiero con esto, claro, hay que ayudarnos porque son determinadas capacidades, pero ellos decidieron qué hacer, pero para decidir también, le tenéis que presentar muchos modelos, entonces, si tú te haces una presentación desde Goya, Velázquez, no sé qué, tal, y eso, y le dices, fíjate, este estaba sordo, mira, este se cortó la oreja, este no sé qué, a este tal, a este le ha quemado tal, esta por bruja, este no sé qué, tú les estás haciendo un mundo fantástico y se está metiendo ahí, y luego al fin, si les has captado su interés, y a partir de ahí, bueno, y qué queremos hacer, y cada uno va a optar por algo. María. Yo lo planteo normalmente cualquier tipo de sesión, tanto cuando planteo una sesión de audiovisual como ahora para plástica, para el proyecto, yo lo hago al revés, mi proceso es al revés, mi proceso es, este año tenemos el proyecto solidario, entonces, el marco de lo que voy a trabajar, sobre todo en centros donde estoy en varios cursos y se hacen da, es, vale, todo tiene que tener una coherencia, es qué voy a trabajar dentro de lo que es el programa y la metodología, qué tipo de valores que vamos a tratar este año, este año con audiovisuales, era la identidad propia y a partir de ahí yo voy a pensar en audiovisuales y en recursos y en actividades y juegos y lo que haga falta, pero yo no puedo partir de, voy a trabajar pues, con Lindbergh, con el fotógrafo, y luego ya sacaré los valores, porque para eso hago un taller de fotografía, yo no lo he estado haciendo, que nunca la actividad o lo que es el recurso o la herramienta prime lo que es lo esencial y eso lo que significa es poner de primera persona al niño y a la niña y preguntarle y decirle y ver qué es lo que hay y qué hay más allá de construir lo que a ellos ya les han ido diciendo y les han ido haciendo. No es que la metodología que planteamos sea de una cosa que destruya el trabajo del aula todo lo contrario es que complemente y decir hay otras miradas hay otras posibilidades y hay otras formas de aprender y trabajar y a partir de ahí reforzar esa complementariedad. Lo que pasa es que muchas veces creo yo que algunos centros o quizá más que algunos centros algunos tutores concretamente ven en nosotros la posibilidad que les salvemos una parte de su currículum de hacerles un trabajo que nosotros vamos a dar soporte a su trabajo y esto no es así nosotros no vamos a complementar el currículum que ellos tienen que hacer y el programa que hace el programario que tienen que hacer durante el curso y entonces yo creo que esto pasa por el reconocimiento nos han de reconocer como lo que somos no como los monitores que van a hacer una actividad que me han dicho en dirección que haga yo no soy un monitor que vengo a hacer teatro no yo soy un artista yo vengo con unos objetivos y tú los has de conocer y me has de reconocer como a tal en los colegios yo ¿cuántos centros he estado ya? lo menos en ocho años lo menos he estado en ocho o nueve centros diferentes he estado en el centro tú notas de seguida en qué centro te reconocen porque te sientes uno más no eres el del muse eres uno más muchas veces pasa por tonterías que ahí te dicen mira ahí tienes tu taquilla en el Ramón Casas en el instituto nosotros empezamos el muse en enero porque tienen diez sesiones y hacemos segundo trimestre pues cuando nosotros llegamos en nuestro casillero que tiene nuestro nombre puesto y que ya nadie nos lo toca dentro del año y estamos tres meses nada más tenemos el regalo de Navidad la carpeta que les dan a cada profesor a principio de curso el bolígrafo con el nombre somos uno más y vas por el centro y eres uno más te conoces la clave es cómo consigues entrar claro y entonces puedes entrar de varias maneras digo porque hay algunos que me dicen digo siempre cosas muy extremas pero un cole me dijo es que yo no sé si puedo ser museo porque no tengo camerino digo camerino oye pues yo pues oye ahora que lo dices vale pero digo que es real de un equipo potente que lo que quería era mimar hasta tal punto digo que mirar entonces es también puede ser porque siempre cuando se hace la programación que lo hacéis os reunís luego vosotros o vosotros mismos para hacer las actividades entonces plantear no se puede hacer con todos pero ya aquí tengo yo algunos profesores que conozco que sé porque no te voy a decir que estás trabajando en lengua literatura que artistas tiene y a partir de ahí que 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 escritores podemos trabajar que trabajen en valores y entonces que puedo trabajar a través de ti temas de género temas de tal y cual y voy identificando entonces claro están memorizando el texto estoy memorizando y lo que es una actividad porque la mayoría de las veces lo que se quieren son herramientas y es decir una herramienta no sirve y eso cuando hablamos de herramientas cuando tenemos que hacer una reforma en nuestra casa dices, ¿para qué quiero las herramientas de carpintería, de electricistas? y no sé, pero ¿por qué en esto del trabajo desde el arte si yo te doy la herramienta que es el taller la actividad, luego tú te crees que puedes hacerlo, digo que también hay una parte ahí como de un cierto intrusismo ¿no? en los aprendizajes cuando uno dice que es músico es que es músico y te sabe tocar ¿vale? y por eso a veces hay muchos fracasos en el área artística real y muchos fracasos también en el tema de idiomas, porque en el idioma no es que has aprobado el examen, es que hablas o no hablas inglés, mientras que en otros casos he conseguido engañar a todos y apruebo el examen y ahí sigo entonces ver cómo conseguimos que esto no se quede en la herramienta sino que esto generalmente genere, porque eso es lo que va a ir abordando un proyecto entonces en unos casos y en unos centros hay que adaptarse a decir el centro quiere trabajar el cómic muy bien, pues yo desde el cómic puedo enganchar con esta idea porque miras y mafalda sí, claro claro, digo que puedo irlo trabajando entonces yo me adapto a lo que tú estás trabajando qué es lo que el centro quiere trabajar y a partir de ahí yo engancho esto es como cuando cuentas un cuento y yo lo que hago es que lanzo una palabra y a partir de ahí construyo una historia es decir, si yo soy muy profesional yo con las palabras de cada uno voy a hacer una historia y es un poco una estrategia yo plantearlo, entonces hay que tener si queremos trabajar con los tutores tenemos que tener mucha capacidad de escucha con ellas mucha paciencia con ellos y a veces también sobre todo también para las personas más nuevas tener en cuenta que a los niños ya los tenéis ganados muchas veces al primero que hay que convencer es al otro adulto que tiene otra formación otra capacidad otras urgencias otros ritmos y entonces tenemos que ver cómo enganchamos con ello pero que no te perdamos nunca la perspectiva de lo que estamos trabajando el tema de género que nosotros nos gusta y coeducación porque dependiendo de cómo el tema de coeducación parece que es una terminología que todo el mundo puede entender y que no molesta a nadie y el género molesta a alguno entonces intentamos siempre como pactar cosas que no generemos es que es que a lo mejor lo que tenemos que trabajar más allá de decir chico, chica, niño, niña es que lo que trabajamos es con la persona en esto yo fui y ya lo planteaba yo trabajo con las personas y hay personas que tienen unas características y otras otras y unos sentimientos y tal y desde ahí situarnos porque ahora de pronto me viene y todo si estamos trabajando en el tema de género mira, he hecho esto el día de la mujer el día no sé qué digo, pero es que esto no es porque esto es como lo de la paz en el mundo y todas las manitas y las palomas al principio del museo había muchas manitas y muchas palomas ahora afortunadamente ya un poquita gente lo hace porque estás hablando de otra cosa entonces es tenemos que ir más allá de las cosas que ya están trabajando el centro y tenemos que darle una vuelta a buscar otras otras cosas y otras estrategias ¿no? por ejemplo la línea que tú sacas es pida de lo de las películas vale que luego ya he tenido la tesis y tal y ya no comenzaste más que mi no me mandaste pues bueno es, ¿qué hacía? pues planteaba algunas películas y algo y hacía una luego daremos esa información sobre ello cuéntaselo tú digo porque era algo muy potente que a partir de ahí se generó un trabajo muy... pero era la época de la pandemia cuando no podíamos salir de casa y lo único que hacíamos era ver televisión o ver películas que películas pueden ser muses entonces sé que que hable de ahora no con el nombre de las películas un niño africano que tenía que engañar a... está en todo si entráis en el canal de YouTube de la Fundación Pilar Aranda Cine te aparecen las 4 o 5 películas que... que pudieran ser muses está también la de Yuli que era un bailarín que buena que es esta película que buena que es que buena y con la película poníamos el trailer para que la vieran y lo conectaba con alguna de las frases de Yuli Menos que era eso y tiene podéis ver estas pelis si queréis como no podemos ver otra cosa es decir has convertido una peli has convertido en una actividad en la que estás planteando varias cosas la de canta también la peli de canta de animación y encima estás haciendo un trabajo con familias porque realmente para ver esa peli tienes que liar a papá y mamá y luego tú les puedes ir planteando y después es decir oye habéis visto la peli que lo habrán visto X pero a partir de ahí puedes ir viendo otras cosas entonces ver que les puede motivar e irlo haciendo y que tenemos que empezar también a cambiar de los soportes que utilizamos es decir hay niños que me dicen que se aburren hay artistas muy buenos buenísimos y de pronto un niño me dice es que esto ya no ha hecho y se lo digo al artista digo me dicen yo con este grupo no lo hice con los otros digo pero es que no se lo han contado ¿vale? entonces pues imaginaros en Melilla ¿no? que se lo cuentan todo aquí los niños cuando salen no tienen tampoco muchas más cosas que haces entonces este me ha hecho el otro me ha hecho el otro me ha hecho entonces es ver como cada día eres capaz como de de sorprender entonces tenemos que empezar a cambiar también los soportes que utilizamos para hacer nuestro nuestro trabajo pues el tipo de trabajo que haces tú de papel montivo o de otro tipo porque hay cosas a ver que durante la pandemia ya se han hecho pero ahora hay que volver una de las ideas fuerza que estamos trabajando este año es lo del tema de los murales de todos pintamos todos participamos pero que eso incluso claro estaba muy bien como idea fuerza o idea potente para después cuando empezamos en septiembre del 2021 porque todo el mundo que quería ir por favor en espacios abiertos pues vamos a pintar todos los patios esto sabe si alguien participa estaba muy bien llegará un momento que los patios estén que los pero claro es más allá del patio podríamos llevar pintar obras artísticas pictóricas de calidad en el centro y hacer de mi cole un museo y le estoy dando una vuelta y en vez de pintar en papel que desaparece pintar en algo que quede la obra doy cosas de por qué no hacerlo pero claro los de danza están como celosos claro voy pintando y este año todos los artistas que os piden son de pintar digo claro pero mira un dibujo también tiene un movimiento y una música yo puedo una vez que he pintado decir y eso qué ritmo tiene o a partir de ahí he hecho una escenografía de algo entonces digo que le demos alguna vuelta esto lo hago yo este ejercicio con los cuadros pero les hago que vean el cuadro y cada uno es uno de los personajes y a partir de aquí bueno ahora a ver qué dirían qué se están diciendo o qué pasa antes qué ha pasado antes qué pasará después y funciona súper bien esto claro pero además si hacemos eso ¿qué ocurre? es que estoy yo solo en el centro ¿qué quieres que haga? pues es que claro tú puedes trabajar y al profe de música y decirle que te busque las músicas para hacerlo entonces el profe de música te busque tal en la educación física que sería casi todo lo que les pidas porque no te montan una pequeña coreografía y ya tienes todos los puntos y al final estás haciendo un trabajo en el que le estás dando una armonización para el trabajo digo también con esto que a veces por no molestar en vez de plantear una ópera digo como como compendio de lo que es la música la voz el libreto el movimiento todo bueno pues por no molestar me adapto a esto a esto a esto pero que pensemos en global y entonces vamos a ver y dices claro esto que me hago pues voy a ligar a este profe porque en la medida que tú le lías es también ese serte útil porque también los profesores yo creo que los tenemos que involucrar todos nos sentimos felices cuando alguien nos invita a que podamos ayudar o a poder hacer algo y cuando nos preguntan por la calle cómo se va a algún sitio nos sentimos felices y sabemos contestarle esa necesidad pues yo creo que también tenemos que ver qué estrategias podemos buscar para que me ayude a hacer la escenografía me ayude a esto pero también es una estrategia para atraer a los papás y a la mamá vamos a montar esto vuestro padre alguno es carpintero alguno me puede ayudar con un juego de luces mira un carro y tres bombillas y me las pueden montar de colores y siempre tienes a alguien que es ese niño que nunca tenemos que volver a recuperar yo creo ese sentido del trueque ese sentido de que cada uno aportamos algo y de que nos necesitamos porque como todos somos tan autosuficientes no es decir no queremos molestar pero por otro lado también nos hacemos asépticos y bueno pues yo ya paso por aquí con cuidado pero no es que tenemos que remover y entonces el remover es el decir oye alguien me podría tú me podrías he visto esto tuyo a ver ¿qué riesgo hay en eso? que al final no va a ser la obra que yo quería montar pero hemos montado algo estamos todavía con el nivel quiero que va a conseguir yo te lo cuento me reía con lo de ópera porque el siguiente paso del proyecto entre los instrumentos es la creación de la canción para después representársela a los papás a las mamás y a los ministros todo tiene su plazo todo tiene su plazo ahí está y con la canción va a ir el baile y trataremos que todo el colegio va a ir y que el año pasado planteamos que la idea de la continuidad de Todos Pintamos era Todos Cantamos sobre el himno de la alegría como fuimos muy ambiciosos ya tenemos la música grabada por 60 músicos en directo de un conservatorio pero ¿qué ocurre? que la partitura que nos mandaron ahora Miguel Ríos nos dice que él no puede que no tiene el tempo no sé de qué manera está que no que no entra con su voz pues estamos viéndolo como lo vamos haciendo pero lo grabaremos ¿eh? que es el tono que a lo mejor lo dividimos claro pero es sobre lo que nos dio su representante y sobre lo que tal entonces bueno pero eso al final tenemos un montón de vídeos un montón de trabajos estamos si nada no, no, no lo pongan vale que como este fin de semana está en Madrid cantando pues vamos a aprovechar también para ir a hacer el remate para verlo porque eso también te da entonces ver qué podemos guiar a quién podemos implicar para irlo planteando ¿no? con todo eso es tenemos que ver cómo estos chicos y estas chicas participan activamente cómo se recupera ese espacio de participación ¿no? comentando la autonomía personal en todo este trabajo dejarme pensar claro en todo el tema de dotar de herramientas a los profesores es decir ellos perciben que les facilitan muchas herramientas y muchos recursos y eso es real en el trabajo ¿no? pero a mí me queda a veces la duda de si uno lo que no quiere si uno lo quiere es la castilla es decir te enseña un jueguecito una dinámica entonces en la fundación hay un centro de recursos un centro que tiene más de 3.000 libros que la mayoría están descatalogados sobre recursos muy interesantes que antes se usaba y se consultaba mucho y que ahora se usa y se consulta muy poco porque es más fácil entrar en internet y las primeras 4 cosas que esto ya que me valen ¿no? entonces bueno tendríamos que ver solamente no cómo dar píldoras formativas y pequeñas píldoras sino cómo plantear que son trabajos como más amplios y que eso conlleva algo de más canalado ¿no? para hacerlo y todo esto en el marco de lo que estamos hablando ahora de la agenda 20 y 30 y lo de eso en este tema es esto ahora es importante pero es lo que siempre también se ha hecho dentro del ámbito educativo porque se han trabajado todos estos elementos entonces también hay que poner esto en valor es decir estas cosas ya las hemos trabajado y ahí ya venimos con esos espacios ya hemos transitado y lo planteando ¿no? y todo el tema de los medios telemáticos y aquí es sí que hicimos mucho trabajo tutorial y muchas cosas Katia por ejemplo el proyecto tuyo fue muy bonito el vídeo y se quedó ahí porque justo cuando lo sacamos terminó el confinamiento y entonces de pronto parece que eso que era una continuidad no hemos sabido generar nosotros queremos volver a poner ahora en valor todas esas materiales y cosas que hay para irlo lanzando porque creemos que es importante que los que empecemos a trabajar desde algo que es lúdico que es desde el arte y que son recursos también pero que aparte les hace pensar y trabajar en valores no solamente montar una cosa en TikTok hacer no sé qué un vídeo de estos sino que darle otro contenido ¿vale? y un proyecto que yo creo que los que trabajáis sobre todo a nivel visual se podría trabajar es el parecido a lo que es el proyecto de los youtubers del colegio Pao Clarice es decir los chavales hoy en día lo que siguen son a determinadas personas porque no intentamos trabajar todos aquellos que trabajáis con el tema del teatro la voz y tal el tema de que ellos se conviertan en un grupo es decir no es a uno al que sigo sino un grupo en el que tenga la opinión que tenga mensajes y que eso lo traslade y que la red la red pueda servir es decir pero si yo lo hago en mi clase ¿qué me va a seguir? yo y mis amigos bueno y a lo mejor lias a todo el instituto pero es que entre 170 centros que están ahora mismo dentro del proyecto podemos conseguir que esos tengan un buen posicionamiento en el que no va a ser tu imagen física sino que vamos a trabajar otra serie de elementos ¿no? para irlo a hacer entonces bueno yo creo que esto hay que irlo planteando para ver dicho esto claro son muchas ideas y muchas cosas que al final ¿qué hace? que es mucha dispersión entonces a lo mejor podríamos como acordar y a partir de aquí plantear trabajar alguna ahora cuando terminemos lo del himno que va a salir adelante elegir como otro proyecto conjunto de todos en lo que todos podamos participar apoyar y luego al final lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar las imágenes de todos ¿vale? yo por ahí podríamos ver algo todo esto lo dejamos aquí entonces es ¿habría algún proyecto que os parecería potente como decir hacemos conjuntamente y liamos al resto de algo que os apetecería poner en valor? sí por ejemplo el año pasado nosotros lanzamos en torno al 10 de diciembre el tema de que no nos tapen nuestros derechos con el tema de las mascarillas este año hemos sacado que ha habido menos participación el tema de por narices la defensa lo habéis visto todos ¿no? pero se implica en algunos de aquella manera porque estáis en vuestra urgencia a lo mejor el tema sería seríamos capaces de diseñar algo que fuera potente y que nos sumáramos todos porque eso sí que tendría muchísima más el del otro día cuando lanzamos el tema de que no nos tapen nuestros por narices con esa idea que jugaba pues fueron 18.000 visitas las que tuvimos el día que se sacó porque eso yo creo que es mucho a mí hay una cosa que me ha preocupado y es que he escuchado bromear a veces así de fondo algunos niños sobre Ucrania como que no tienen muy claro lo grave que es y lo cerca que perdón que se me hace el gafo y nos veo de qué manera acercar la realidad de los niños y niñas de Ucrania a la de los niños y niñas de aquí que conecten y empaticen de verdad porque bueno igual ha sido casualidad pero me ha llegado en diferentes grupos pues que bromean sobre Ucrania pues como creo que también hemos entrado en la dinámica de que hay un tema de moda cada semana entonces me da me da miedo que se empiece a banalizar sobre temas que son muy importantes no sé no sé de qué manera pero creo que es un tema importante y que es algo que es de la época y hay una cosa muy importante sobre ese tema porque yo creo que con los niños que yo tengo varios ucraneses todo el mundo empatiza pero en los colegios tenemos a muchos niños rusos y quizás estamos estamos siempre con la palabra Ucrania y los Ucrania ¿cómo se dice? en castellano Ucranianos es que pienso en catalán y traduzco perdonadme y los ucranianos pero nadie habla de los niños rusos que tenemos un montón en los colegios al menos yo y cómo se deben sentir y entonces sí, sí Ucrania de hecho que es un ataque racial a los rusos y yo diciendo al menos yo diciendo los rusos claro sí, sí yo el otro día trabajando este tema en el instituto saqué una frase hay un personaje no creo que no sé si alguien lo conocerá Alfred Rubio Alfredo Rubio fue un filósofo sacerdote católico que él hizo una escribió una carta sobre la paz que luego la ONU se la hizo como se la cogió como propia y hay un punto que a mí me encanta este punto y lo trabajé con los niños y es el punto que dice no me culpes a mí de lo que ha hecho mi padre de lo que ha hecho mi abuelo de lo que ha hecho mi bisabuelo es súper importante y yo el otro día como surgió el tema que en uno de los grupos del instituto del Ramón Casas tengo un niño ucraniano y tengo un niño ruso que además son muy amigos y decían es que nosotros seguiremos siendo amigos me salió me vino esta frase este punto a la mente y estuvimos trabajando a partir de este punto y entonces sí es muy importante pero es muy importante no dejar de lado y no olvidarnos que tenemos muchos niños rusos que son rusos pero son niños y que además la población rusa tampoco tiene la culpa de lo que ha decidido un señor cobarde que decide las cosas desde un despacho blindado y que no se expone a nada ¿no? entonces bueno que no perdamos esa visión los niños los sirios exactamente bueno esto es otro tema que me da mucha rabia también claro los de Yemen sí sí el asilo como ahora se está rompiendo porque la traducción de Ginebra del año 61 establece claramente los protocolos de asilo no se han aplicado ni se han querido aplicar y ahora se aplican todos por ese concepto más allá de eso pues a lo mejor la reflexión es que podríamos hacer una campaña digamos que podríamos lanzar algo de somos niños y el derecho y bueno no sé somos niños y queremos jugar ¿sabes? el derecho a jugar el derecho a vivir más allá y con niños de todos lo que si se podría todo esto el irlo trabajando el irlo viendo el irlo aportando ¿no? un poco en la idea del trabajo porque sí sí hay un tema que me preocupa mucho que es un tema de salud mental ¿cómo se podría llamar de otra manera? porque al final en estos dos últimos años los niños son los que han pagado el miedo de los mayores entonces realmente más que centrarnos algo en concreto el salud mental es muy amplio porque ahí se puede trabajar lo que es la empatía la compasión y realmente darle un poco de vuelta a todo esto porque los mayores son los primeros que entre comillas no están siendo un buen ejemplo para los niños entonces yo creo que el pilar más que querer estructurar a los niños yo creo que tendríamos que estructurar las cabezas de los mayores y son cifras que están muy tapadas pero los suicidios se han elevado muchísimo en niños en adolescentes en mayores entonces realmente es un problema muy grave el que tenemos de salud mental y se podría hacer algo no por no llamarlo salud mental pero realmente que se tocara ese pilar porque si los profesores no están bien los padres no están bien queremos meterle cositas en las cabezas a los niños cuando realmente nadie hace arquitectura con su cerebro ni con su mente ni con sus emociones y es algo que tenemos que empezar a tener muy en cuenta si queremos que haya un cambio de conciencia como lo vamos a hacer con los niños si nosotros no somos ejemplo si no se sabe gestionar nuestro miedo ni nuestras emociones que realmente a mi esto es lo que más me preocupa de todo lo que he visto en estos dos años entonces sería interesante crear concienciar ¿no? de decir no obliguemos a los niños a que sean buenos niños cuando los mayores realmente no lo somos por dentro cada uno en su guerra particular y en su historia particular es lo que a mí me me preocupa algo sobre eso también yo veo un poco que hoy en día como mencionabas todo es el tema de una semana y nos bombardean tanto durante el confinamiento nos bombardearon tantísimo con en los salas en los salas se generó la policía de barrio y es verdad que todo eso afectó a la salud mental pero yo veo más que la situación en sí yo creo que la información que nos llegaba y con lo de Ucrania parece un poco también lo mismo que es el tema de moda es verdad que para enfrentarte al horror a veces utilizas el mock porque no lo puedes creer pero yo creo que los niños sí que heredan esto de bueno de esto se va a hablar esta semana no podemos burlar yo no sé si igual desde la nación o desde los de los sectores se pueden intentar dejar que no haga tanto impacto en los medios de comunicación en un tema que además es que sabes que lo van a olvidar a la semana al mes y hacer campañas un poco más centradas en el positivismo en ver los aspectos positivos del confinamiento puedes aprender cosas yo no sé qué es que parece como que estamos muy muy influidos por el sensacionalismo que causan todos los temas siempre centrados en el aspecto negativo que dicen que es lo que vende pero yo creo que también puede vender eso es lo de los informes que decías esta mañana no se han peleado no se han no ha habido problemas y también que se está generando no sé cómo es la población de vuestros centros pero mis centros que son multiraciales y multioriginales a mí ya en una semana de guerras que llevamos yo ya he tenido protestas no pero de chavales de Etiopía que llevan con problemas con Sudán toda la vida Senegal que tiene estos problemas en esta momento y dice profe ¿por qué esta guerra es tan importante? ¿por qué esta guerra es tan importante? ¿por qué las nuestras? porque nosotros estamos aquí huyendo también de otra guerra el caer en el sensacionalismo el caer en esto caemos en lo de esto son ¿cómo se llama? refugiados de primera y de segunda inmigrantes de primera y de segunda y de tercera y de cuarta pero por eso sería desde lo positivo que podemos construir y además que tiene que ser una idea súper creativa digo yo con todo lo que están hablando recuerdo que yo también estoy de acuerdo en el telediario de la 2 durante un tiempo hace ya dos años había un momento en el que había buenas noticias y traían a un invitado y solo hablaban de las buenas noticias y solamente ponían las noticias buenas que habían ocurrido que me parecía como darle la vuelta a todo después de todo el día escuchando guerra no sé cuánto refugiado de repente decían que también pasan cosas buenas pero no las estamos viendo solamente estamos viendo las cosas que están vendiendo entonces yo creo que lo mejor darle la vuelta y decir al mejor podríamos no sé pero podríamos estar que trabajáramos cosas buenas y lo pusiéramos en común y con eso cada uno que mire en qué formato lo quiere mandar y que empezáramos a publicar y que los niños escribieran cosas buenas que pasan ¿no? ¿Puedo? No, es que estoy trabajando con el grupo de estudios y de entidad europea y lo podemos hablar y estoy de acuerdo contigo que el trabajo es con todos los niños porque a nosotros nos toca de cerca pero pasa en todo el mundo con los niños y con los chicos que yo estoy trabajando mi primera pregunta o sea todas las sesiones las empiezo con una pregunta ¿qué me gusta? es un día ¿qué no me gusta? es otro día ¿qué no me gusta? que me hagan a eso me refiero ¿qué me da miedo? ¿qué me hace feliz? ¿qué me hace reír? con todas esas palabras vamos construyendo poesías que es una de las cosas que se va a presentar bueno yo después se hará lo que ellos decidan hacer con esas poesías pero yo creo que incluso con los chicos de educación especial cada día les digo bueno hoy nos vamos a presentar ya nos conocemos todos pero hoy nos vamos a presentar me llamo Nora y me gusta pintar pero empiezan ellos porque si no los condiciono pero hay un día que les confies me da miedo porque también está dentro de lo que ellos están viviendo y tengo un niño que al curso y dice a mí me da miedo la guerra porque yo soy hijo y me da miedo pero no miedo la guerra me da miedo cómo lo van a tratar a él claro entonces yo creo que en mi caso a mí me funciona porque aparte se empiezan a conocer entre ellos cosas que nunca supino que ellos trabajaban o hacían y al final van a hacer la poesía que van a hacer eso pero no has tenido bien el me explico la primera parte de cómo lo hacían cada día entro por ejemplo hoy nos presentamos soy Nora y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer tú sos no sé qué y no te gusta tanto todos los días otro día es soy Nora y me gusta ir de paseo al bosque y todos tienen que claro es como si fuera el día del no me gusta el día del me gusta el día de por decirlo de alguna manera son en la programación y una de las preguntas cada día toca esta pregunta y es una forma de conocernos de recordar los nombres también porque cada uno de ellos son muchos niños es una forma de recordar los nombres es una forma de que ellos se conozcan entre ellos es una forma de que aporten palabras que van a ver plantadas en una actualidad hacen unas frases que yo me caigo para atrás y a veces dicen cada cosa que también que echan para atrás pero ese es un trabajo que con los niños yo lo hago con adolescentes ahora por el proyecto que estamos haciendo el día de gobierno pero es algo que con los niños funciona para que entre ellos también se conozcan de todas formas lo que podemos plantear es como algo que podemos hacer como en positivo por llamarlo algo así de forma que los profes de música lo que puedan preparar es un rap una canción recogiendo cosas que yo quiero trasladar los que trabajan audiovisuales pues cortos en la defensa de los derechos cada uno los de danza una performa y con todo eso podemos hacer un festival virtual darle mucha difusión y un día pues sacarlo es decir que no hace falta ni siquiera que sea el día de los derechos humanos sino que la campaña puede ser como los 365 días del año son días internacionales que parece que son ochenta y tantos pues es decir los 200 no sé cuántos días que no son de nada es el día en positivo de decir las cosas buenas que se hacen ¿sabes? porque casi todos los días internacionales es para poner en valor algo porque algo está normal ¿vale? entonces pues podríamos extrapolarlo y de cara por darnos tiempo como que que sea positivo y de esta forma es algo como muy general que cada uno puede ver como lo va lo va haciendo también creo que sería muy impactante el por ejemplo el decir ¿cómo podemos contribuir? estamos todos horrorizados ¿verdad? de todo lo que está pasando en todos lados cuando no es una cosa es otra ¿cómo podemos contribuir a transformar el mundo? pero desde desde yo desde mí o desde mi grupito desde mi clase ¿qué podemos hacer para que haya un mundo mejor? pero desde que yo llego a mi casa o sea hacerlo como un poquito más personal porque si no es que es como muy no sé eso es la idea de que los proyectos solidarios tienen que ser sobre cosas concretas ¿no? digo que a ver está muy bien que quieras la paz en el mundo ¿no? exacto pero lo que quiero hacer es pues amar a lo mejor menos al próximo y más al próximo es este que me está claro toqueteando entonces bueno digo que eso es un trabajo como que lo que se trata es de lanzar como idea a ver que surge y que cada uno sepamos que de lo que estemos haciendo voy a mandar dos o tres minutos de algo que formará parte de algo más amplio que luego podemos plantear que incluso luego podemos ver que gente puede hacerlo y que también vosotros como artistas también podéis participar y grabaros a vosotros mismos si queréis vale yo antes de seguir solamente comentaros algo en la documentación que os he incluido viene una parte que es del tema de la evaluación ¿vale? no me atrevo a 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 la del cuento de cómo se construye una catedral? No. Me encantan tus cuentos. Que lo hago también porque no me da tiempo. Vale, pues este es un cuento que me contó Peridis. Claro, yo no sé qué idea tenía, pero yo pensaba que había un pueblo y que había una catedral, donde me dijo no, no, había un cruce de caminos que era un sitio mágico o algo, de pronto alguien ponía el dinero y ahí se construyó una catedral. Para construir una catedral. Entonces, a raíz de que se iba a construir una catedral ahí, en ese cruce de caminos, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que iban los canteros y por eso en la Edad Media estaba en la calle de los canteros y estaban los ferralla, la cabra de no sé qué, los cristaleros, y se creaban los gremios, porque como se iba a construir la catedral, pues uno iba a montar a su taller, el otro en otro. Eso es una... ¿Cómo construyes la historia de otra manera? Entonces, pues me contaba que eran unos peregrinos que iban hacia León y entonces, pues, se empiezan a encontrar a gente que está haciendo cosas. Entonces, te preguntan ¿qué estás haciendo? Y tú dices, estoy aquí tallando la piedra y tal. Y tú, pues, mira, estoy haciendo una vidriera, con este, etcétera. Estoy haciendo una estructura para... Y fueron preguntando a todos. Entonces, llegan a uno y dicen, ¿tú qué estás haciendo? Dice yo, construyendo una catedral. Y el único que se había enterado de algo era el de la catedral. El resto estaban haciendo cosas sin ningún sentido. Pero lo importante es que tenemos claro dónde queremos llegar. Y para mí, esto de la catedral, ¿yo qué hago? Construir una catedral. Es la evaluación. Es decir, cuando nosotros os vamos pidiendo lo que algunas nuevas van a empezar a sufrir, lo de la programación, el informe de memoria, el tal, el cual, es que es que estamos. Que no estás picando la piedra o haciendo la cristalera. Estamos construyendo una catedral. Entonces, es. Todas esas cositas que hacemos, ¿qué plantea? Nosotros hacemos tres tipos de evaluaciones que van en función, básicamente, o se quieren plantear en función, básicamente, de lo que van a ser también los recursos que se tienen. Entonces, es. Hay una evaluación integrada que parte de una evaluación inicial, de una evaluación de proceso, resultado y impacto, ¿vale? Que esa se hace cada tres o cuatro años. ¿Por qué? Pues porque conlleva tabular 36.000 encuestas de niños y niños que quieren participar, que quieren decir. Hay una que es sumativa, que hay una, un punto de partido de inicio que se recoge en las programaciones, luego hay unos resultados en los informes y al final lo que hay es el impacto en lo que se puede ir realizando. ¿Eh? Para irlo haciendo. Ahí tenéis, con todos los indicadores y documentos que nosotros construimos esa evaluación del trabajo que estamos que estamos haciendo. En el curso pasado participaron en la muestra de la evaluación 1.200 personas. Es decir, eso es una muestra cuando escucháis las encuestas muy significativas de lo que es la participación del trabajo, ¿vale? Ahí tenéis los datos también de la dimensión de todo lo que se está trabajando en estos años, ¿vale? Y algunos elementos de los perfiles que se va haciendo. Las conclusiones que este informe lo hace una empresa externa es lo que plantea es que todo lo que nosotros hacemos sirve. Aunque nos parezca un milagro porque a veces cuando me contáis algunas cosas digo, ¿de verdad esto ha transformado tanto? O cuestiones de niños de ha llegado este niño un poco tiempo hemos montado este proyecto y dices, pero que habéis conseguido que el otro día uno, 7.000 euros para hacer este proyecto solidario para esto acabamos de empezar en enero y ya me decís que, bueno, no, también no lo tenemos pero casi que lo tenemos ya comprometido. Digo, ¿qué? Que milagros existe. Entonces, ¿por qué se consigue esto? Pues porque todo el mundo pone lo mejor en sí mismo para irlo diciendo. Yo creo que hemos conseguido esto que hablaba de como una clave una continuidad en el trabajo. Los objetivos se cumplen, las coordinaciones funcionan, aunque a veces nos quejemos de que no es siempre como queremos pero funciona. El sistema de que en cada centro se nombre un coordinador es algo que es muy operativo para trabajar. El que se consensúe qué objetivos y qué contenidos voy a conseguir es muy interesante para poder avanzar y a veces no nos damos cuenta. La implicación de los directores de los centros, es decir, el hecho de que pedamos que se apruebe dentro de la programación general del centro es muy importante. Entonces, ¿eso qué es? que como se ha aprobado yo tengo que defenderlo porque esto es algo que yo estoy poniendo el valor. Bueno, lo tenéis ahí y sí que os diría que le echarais un vistazo porque realmente el programa lo que habla es que tiene unos excelentes resultados, un impacto, una excelente valoración y que es un buen instrumento para todo lo que es la mejora de la convivencia de la producción social para empoderamiento de la participación activa de la ciudadanía. Todo esto que vamos haciendo porque en el fondo lo que estamos haciendo es permitir que los niños, niñas, con los jóvenes y adolescentes se empoderen y sean agentes activos y eso no en muchos espacios se está incluyendo. Otra cosa que recoge en el punto 4 es que la clave de la importancia del trabajo de los artistas que lo hablaba antes al ver el tema es no es un monitor es un profesional tenemos que marcar esto y tenemos que poner en valor por eso es por lo que es importante que en el inicio del programa vosotros y vosotras peleáis porque tiene que haber una reunión tengo que reunirme contigo y dedicar una hora hora y media a decir qué quiero hacer y cómo. Cada vez que un centro te dice si es que eres muy buena tú sabes y tiras es no me estás valorando bueno en un momentito un cafetito aquí en el recreo lo hacemos no me estás valorando digo que a ver entendemos todo la situación de pandemia que estamos todos sin tiempo pero es preferible decir mira si no tienes tiempo para que planifiquemos juntos y antes de esto ya hemos tenido que tener mucha paciencia pues voy a llamar a la fundación bueno pues porque a lo mejor este no es el momento para que el centro continúe sobre todo porque hay otros centros que están interesados en participar es decir a lo mejor este año por ejemplo en todo el tema de la agenda 2030 pues van a trabajar 80 centros a full time que quieren trabajar pero es que tenemos unos 200 esperando entonces es decir si un centro nos implica pues vamos a trabajar en otro centro porque yo creo que también como profesionales es el dignificar también pues su trabajo es decir hombre esto no es un cafetito esto no es un momento esto no es que me digas que guay y digo ya que hago me hago yo digo que eso también es poner en valor lo que vosotros sois cuidar los horarios lo que os decimos siempre que el horario del artista tiene que ser tres horas mínimas que lo ideal sean cuatro continuas y que no sea a las nueve luego tengo una hora libre luego una hora luego un recreo luego otra hora y luego un recreo digo que tienes que tenemos que cuidarnos y tú tienes que mostrarme que realmente quieres mi mi trabajo para hacerlo que luego ya me liarás para hacer otras cosas pero que todo esto entonces sí que se marca y que no se puede desarrollar una pedagogía desde el arte también lo recoge el informe y lo recoge el informe en los últimos años de este tipo de pedagogía si no hay un artista porque algunos que se creen bueno pues ya hemos formado artistas porque total en un cursillo ya lo hemos formado ya me saben las dinámicas se saben los jueguecitos y ya lo hace claro no cuando el artista desaparece del centro esto puede continuar un tiempo pero no porque el artista es el que dinamiza el que genera el que aporta y es como cuando en una clase tiene que haber alumnos y tiene que haber docentes ¿vale? y si dejamos solos a los alumnos eso no va a progresar pues esto es lo mismo ¿eh? entonces bueno digo que ahí también yo creo que hay que trabajarlo mucho no nos tienen que asustar si no funciona es decir oye vamos a cambiar de centro esto no lo vamos viendo yo creo que el año pasado hubo un instituto no vamos a que es que no se veía es decir que los chavales lo querían algunos lo querían pero que ahí era un esfuerzo entonces es decir con los recursos que hay tenemos que estar realmente donde nos están valorando ¿no? yo sí que quería también que hiciéramos esta reflexión y que mire esto del tema de la de la evaluación y luego la valoración que es muy positiva que hacen los docentes del intercambio y la transferencia metodológica ¿eh? que incluso centros que ahora ya no están en el están llevando otras metodologías y otras cosas nos siguen diciendo que todavía tienen la impronta del trabajo que se ha que se ha hecho ¿no? porque bueno pues esto da otro marco ¿alguien ha leído alguna vez el informe completo de evaluación que hacemos las 160 tantas páginas? pues en algún momento una noche de insomnio es muy muy interesante porque el tema es cuando uno hace tanta pereza a veces en mandar un informe no se da cuenta que todo eso permite sumar y al final ver el impacto que puede que puede tener porque cuando muchas cosas van en la misma dirección pues se va viendo el trabajo ¿vale? en esto también es importante el tema de las fechas de los plazos pues todo eso pero en algún momento no creo que sea una lectura muy desaustiva pero pero yo creo que es lo que se ha hecho cosas que queráis compartir digo de porque este grupo no habéis coincidido algunos os acabáis de conocer digo cosas que queráis compartir de como ha sido este inicio como está siendo yo quiero hablar de la planta porque es un reflejo yo quiero hablar como docente ¿no? y tú ves el reflejo de otro docente entonces es verdad que en esta jornada se dejamos estar con la puerta abierta pero entonces nos pasará porque como artista muchas veces o la mayoría de veces otro doc está ahí pero cuando nos apreza la puerta es como que tú quieres ser propio ¿no? lo que tú has pensado que es una rock el referente del propio ves como una clase en silencio que no se mueva aunque no se toque y más ahora en pandemia tú quieta una voz además ¿no? constante y de repente claro tú no quieres pensar tanto tú quieres el recuerdo de otra cosa entonces te conviertes en esto en dinamizadora generas apuntas mueves mueves el espacio mueves a los chicos a las chicas y mueves las conciencias pero eso lo que genera es algo también negativo en el cel porque no todos los profes yo no me siento identificada cuando habláis de aquel profe ¿no? que no os apoyaba porque se los pierden yo creo que es una manera de enriquecer las cosas cuando además somos muchos personas trabajando en algo hablaba Granada de que tienen dos profes trabajando en un lugar hemos trabajado en vez de sacar la petea los alumnos trabajando las dos juntas con el niño de los pacientes especiales cerca darle voz a las chicas de Ucrania visibilizar la salud mental nuestro sector trabajaba en la salud mental de un modo positivo y dijimos vamos a poner las repositivas en los baños bueno ahí están si bien parado vamos a ver y me da mucha pena que en un momento dado este dinamizador desaparezca y eso desaparezca sí que es verdad que los chicos y las chicas se lo llevan os ha pasado muchas veces con esos chicos y chicas con los que habéis trabajado de repente nos vuelven a llamar o contactan entonces sí que hay algo ahí sembrado de la planta a lo que sembramos la planta seca de la profesa de referente que yo tenía a lo mejor a esto lo que vamos sembrando lo que vamos a estar recogiendo entonces creo que la firma de Mousse sí que encaja muy bien en esto y sobre todo en este charlazo en conocernos en ver como más es verdad que desde este punto de vista he escuchado muchos yo yo hago yo hago pero me da pena que no se les escuche a ellos tú llegues a la aula y decís bueno vale voy a escuchar a los alumnos voy a ver a ver estos chicos chicas que pasa quiénes son que han cambiado que no son lo que yo creo que sean no son lo que yo creo sino que además se están amoldando como adolescentes tienes que reubicarte hemos hablado de reconstruir entonces sí que me resulta curioso el tema de la figura del artista como un eje externo que trae su yo y también estaba escuchando muchas de las cosas que decís que escucháis a los alumnos creo que menos mal que venís porque es una de las pocas veces en las que les escuchamos los propios vamos con la programación y no llegamos y debemos hacer este examen y en la dimensión de evaluación esa es nuestra día a día real y venís con un soplo ahí es fresco al menos en mi casa ya no sé si puede haber también de la sí pero de repente para el mundo y nos escuchamos vamos a estar hablando de la escucha también ¿no? ¿él pasa algo? el reto es con lo que tenemos cada uno si lo podemos hacer de otra manera yo aquí hay un recuerdo siempre a Salomé Díaz que es una profesora aquí de la Autónoma que en un encuentro yo no sé si puede gastar con ustedes pues en un encuentro aquí ella hacía unos talleres maravillosos y y en un encuentro todo el mundo maravilloso y luego pues te vas allá la agarra y está seguido y de pronto me viene toda la indignada y la oigo que ella nunca se enfadaba y se había enfadado conmigo y dice claro estoy esperando para pedir y les estoy diciendo esto es maravilloso pero que pena que yo ahora vuelvo a mi clase y tengo que hacerlo del currículum ¿no? y entonces ella que ha sido docente de 30 años y profesora aquí en la Autónoma le dijo cuando cierra la puerta ¿quién te pide hacer lo que te da la gana si hacéis lo que normalmente tienes en tu libretita de otros años que te funciona entonces es el reto es yo tengo que trabajar estos contenidos y esto pero lo puedo hacer en un marco de valores lo puedo hacer en vez de hablar de unos referentes de otros lo puedo usar utilizando figuras de mujeres científicas puedo hablar de cada vez que a ver algo muy sencillo en literatura este juego es anónimo la mayoría de las obras anónimas es que fueron escritas por mujeres entonces puedes generar esa duda que ya es un tema entonces todas estas herramientas y juegos que lo puedes hacer y ahí es ver cómo lo que hay que trabajar en los contenidos lo tienes que hacer pero por ejemplo cuando estamos planteando el tema de la agenda 2030 esto yo me lo puedo llevar a mi clase de matemáticas de lengua de literatura es decir quién han sido las grandes matemáticas que no se conocen en la historia quién han sido esto qué es el tema medioambiental pero qué fue estas cosas es un proceso histórico entonces claro es un trabajo realmente de un trabajo por proyecto y amplio para hacerlo como trabajáis mucho y estás pidiendo plantas diferentes y el profesor muchas veces son copias profes, artistas estamos copiando algo que se imita a lo bueno no vengo aquí a copiar todo lo que pueda como siempre hasta la noche se te mueve así entonces la clave mi experiencia que me dice que si nos juntamos para generar un espacio de encuentro de ahí sale algo y cuál es el problema que hoy en día no tenemos tiempo para juntarnos entonces es antes bueno pues es que no sé si el mundo no iba tan tan rápido pero los ritmos en los centros educativos pero a nivel familiar a nivel de amigos ahora va todo muy rápido entonces dices si no tienes para prepararte una maratón para entrenar al final no llegas y es la sensación de que llegas mal ¿no? porque no tienes un tiempo para retroalimentarte para reflexionar sobre todo para enriquecer se nota en las programaciones que se están presentando cuando cuando uno ha hecho bueno yo hago una parte y tú la otra y luego uno las suma y dices esto no es no marina no no guaja ¿eh? a cuando tú ves que ha habido ahí un trabajo bueno entonces yo creo que ese es el reto también de vamos a bueno lo que dije un poquito en el pequeño principio ¿no? es decir voy a perder tiempo para dar un paseo para verlo y para sacar tiempo para hacerlo ¿no? y no renunciar a eso entonces tienes que ver cómo lo vas haciendo cuando uno tiene claro dónde quiere llegar el camino para hacerlo es luego hay un tema que a mí me cuesta a veces entender que no se haga es decir la mayoría de las veces tenéis o podéis tener acceso a todos los email de los profes al móvil del profe es decir es que no cuesta antes te recuerdo que mañana voy a hacer esto y le mando la foto y se te ocurre alguna cosa ¿crees que puedo hacer algo? porque le he hecho que pare cinco minutos que no me va a dedicar más y cuando llega el siguiente oye leí esto pero mira estoy trabajando tal ¿lo puedes vincular con? tú dices sí entonces es que esos pequeños trucos de una llamada de atención de algo es al final lo que hace que el otro se involucre conmigo en lo que yo estoy planteando entonces voy a trabajar esta actividad que es muy potente ¿hay algún conflicto que podamos sacarlo sobre algo que quieras? ¿cómo van los chapales? vamos a trabajar emociones ¿qué te parece? entonces es una llamada de atención porque si yo lo veo claro que contesto si es que yo creo que hay muy buen feeling porque además se va viendo que hay y luego el que no contesta como uno lo va poniendo o que bien me vino que me llamó que me dijo yo no contesté y se van metiendo si queremos que las cosas cambien tenemos que empezar a hacer cosas como de otra manera ¿no? del trabajo con los profesores yo creo que hemos perdido mucho no sé cómo lo veis con todo el tema de la pandemia se ha roto mucha dinámica de trabajo de formación de coordinar ¿puedes hablar? sí creo un poco también que su nombre Diana Diana es un poco un comentario que se escucha mucho bueno mucho la otra vez que he venido siempre a Miraflores siempre ¿no? de los profesores y dicen ah menos mal los artistas y creo un poco que sobre lo que dices tú de la relación con los profesores creo que podría ser porque lo vi la última vez que hicimos el curso docente en Medina y creo que funcionó bueno no sé mi impresión creo que también estaba pero creo que es como un momento porque es diferente de las clases que se dan con los profesores es como un curso y creo que es como una pequeña Miraflores y hay como una retroalimentación buena con los profesores entonces creo que sería como una fórmula que a lo mejor se podría repetir en vez de hacer lo que quiero hacer una vez y hacerlo dos o tres y creo como crea más sinergia con los profesores y crea esta cosa de decir ah mira podemos tocar estos temas podemos hablar de eso podemos hablar de otro es como ellos tienen como más intimidad que los artistas que se escuchan más se escuchan más se entienden más creo que sería como una idea jesús que venga si yo hice formaciones entonces entonces que ocurre bueno a ver que me guía también el terreno espero que quien fue labrada hay institutos que estáis cerca y eso que también es escuchas la voz de otro y eso también te abre a otras a otras experiencias ¿no? yo creo que todo esto hay que irlo irlo retomando antes era fácil hacerlo porque a través de los GPR de las de las consejerías de educación de los centros pero ahora como casi todo es online es muy triste porque el trabajo que nosotros hacemos es a ver no es que no queramos hacerlo online es que estamos reivindicando todo lo contrario que es que tiene que ser un trabajo de contacto ¿no? bueno entonces para el mes de septiembre nosotros nos gustaría empezar con empezamos a hacer los cursos antes de que lleguen los niños a hacer formaciones a nosotros nos decían en el curso nosotros como profesores como maestros hacemos un montón de cursos del ministerio que son aborridísimos y en cambio lo que queremos son cosas más prácticas y cosas que bueno pero cosas más y útiles bueno útiles a lo mejor más que se puedan más aplicar en clase porque pequeñas actividades también que a lo mejor no es una actividad una clase entre la música pero una pequeña actividad que ellos pueden reproducir que a partir de ahí ellos van generando también otras cosas porque yo creo que lo que le dais en estas formaciones son ideas que luego interrelacionan y que al final cuando proyectan lo dimensionan mucho más la última formación que tuvimos nosotros el penerista Salvatore y yo la hicimos conjunta y la sacamos del centro la llevamos a un castillo que había una exposición y vinculamos toda la formación con la exposición que íbamos a ver y trabajamos los dos a ver y eso es una cosa importante que yo siempre digo también hay que apostar a lo grande si queremos avanzar porque normalmente nos planteamos metas pequeñitas y entonces pues como hemos planteado una meta tan pequeña que ni siquiera no lo creemos pues aquí nos quedamos eso es mucho a veces digo yo de mi tierra de mirar a Sian va a pasar algo mal en ese espíritu tremendista ¿no? entonces si somos capaces de pensar con ambición pues no sé si llegaré a ti pero seguro que avanzo más que avanzo con el gigante y claro por lo que me ha hecho apuntar al centro de muchas técnicas como se hace en los propios centros Muse se queda en la misma Muse el profesor que se acompaña pero el resto del tiempo muchas veces es así no nos interesa mira que verdad que la reunión de los casos de esos informes pero como verá un poco verá un poco en lo del Muse en ese sentido para este año también por comentarlo las realidades de todas las comunidades son muy diferentes tenemos en tres comunidades que todavía nos falta confirmación de financiaciones como en Canarias maravilloso porque como van una hora pues a veces me da la sensación de que va todo tenemos otro ritmo sí no pero las personas no yo mi experiencia en Canarias no tenéis otro ritmo todo lo contrario pero a veces estos entes pues van a otros ritmos entonces bueno nos falta esa financiación no falta financiación de confirmar también de algunas financiaciones de Cataluña que nos permitirían ampliar en nuevos centros estamos en ellos y me parece que el resto está en marcha pero bueno digo que son realidades distintas sí que se ha planteado ya que se empiecen a hacer trabajos presenciales de Días Muse en todas las comunidades que sea posible y los primeros que se han lanzado son los compañeros de Egeo ya tenemos fecha el 16 y 17 de mayo en el Teatro de Rebellín es estupendo porque como no hemos puesto límite pues en vez de hacer un día en el Rebellín pues vamos a hacer dos porque como en la pandemia no queremos juntar a muchos niños para que estén separados el otro día lo comentaba en Medilla de hacer algo en el Cursal o un teatro que da muchas posibilidades hay despacio y me decían no en el Cursal en las murallas reales y ya algo le han planteado ya la concejala de cultura para ver si se ve despacio y tal digo bueno que en esto estamos viéndolo en en Barcelona ya se ha planteado en en la Rilla y San Martín hacerlo y en Nuevo Barres ya tenemos fecha también para el día 18-19 de mayo de Madrid digo que bueno que son en Madrid está planteado que de momento no se va a hacer el día muse abierto pero si lo que vamos a hacer es un día muse virtual de todos los niños es decir que lo que tendremos que ponernos de acuerdo es en un día y ese día que se vaya conectando o dos o tres días y en el que sea un día en el que lo que le damos es la palabra a los niños y yo creo que eso es importante que a lo mejor también lo podemos hacer en Canarias porque a veces me da la sensación que cuando tú haces un día muse tú ves algunos niños que están felices y otros que van los pobres como entregados diciendo por Dios me tengo que subir ahí y están ahí sufriendo otra cosa es que se alegran pero que están ahí y algunos cuando me pregunto que qué tal me dicen claro me voy a subir tú sabes como que bueno sobre todo porque estás poniendo a niños a chicos y chicas que normalmente son más tímidos más introvertidos en un momento que bueno entonces con este tema de los centros es también el que no te pido que te subas a un escenario lo que te estoy dando la palabra para que me hables de lo que sientes de lo que quieres y entonces creemos que también es importante también teniendo en cuenta que organizar un evento de estos tiene un coste y entonces bueno pues hacer una reunión que también lo podemos hacer en Castilla-La Mancha puede ser muy bastante lo que hicimos en Ceuta y en Melilla que lo hemos hecho con niños bueno ha sido muy chulo porque le hemos preguntado a los niños cómo ven el mundo qué querían cambiar qué querían hacer cómo van ellos visibilizando y a ver pues veías algunos entregados otros que tenían ahí su chuletilla apuntado había alguna apuntadora apuntadora que iba diciendo esto que hablamos esto que dijimos pero lo importante es que luego los niños decían que estaban encantados porque habían visto a otros de otros colegios de otros sitios entonces todo eso les damos entonces la propuesta también era en los sitios que se pueda que se haga un encuentro presencial y en los que no se pueda pues vamos a hacer darle la balanza en Extremadura no sé en qué momento que soy muy consciente de que se ha decidido que sí que habrá que hacerlo un acto presencial en el Teatro López de Ayala y en el Teatro Alcázar de Plasencia entonces bueno pues tendremos una reunión en breve para hacerlo y volver a retomar con menos niños porque lo que sí que queremos es seguir cuidando especialmente hacer eventos de mil niños pues hacer eventos de 500 y con muchas más medidas de seguridad ¿no? es que lo importante es que los niños se pongan ¿cómo veis esto? el organizar que los niños comenten digan que hablen con ellos yo creo que para un territorio como una capacidad para ella sería súper interesante identificar los centros que hayan las diferentes líneas creo que sería bastante positivo y mucho más fácil que saber que hacer un centro un día museo ahí lo que se planteaba también era que se pudiera hacer un modelo en el que que fuera más como un diálogo entre los artistas y los niños que te ha gustado que no como lo ves que te parece y tú como lo haces y como es tu artista y entonces a ver qué da de de juego ¿no? para como vosotros y vosotras conocéis como son los niños pues que que se vaya ahí incluyendo ¿no ves cómo no? Yo me apena que no sea real a ver el actual el caso del canario está tan claro no sé si aquellos jubilados alemanes han superado cuando nos metimos en el hotel pero estábamos a ver en Fuerteventura sí no en Fuerteventura no en Lanzarote lo que yo en Fuerteventura organizamos un encuentro museo de todas las islas y para juntar a 800 chavales juntábamos con el programa de escuelas viajeras pues no había espacios entonces lo que nos pidieron a un precio muy módico muy módico fue un hotel pero ver un super hotel de Lanzarote en Febrero bueno en no sé qué época que era una temporada alta entonces estaba nuestro niño museo era parejita de jubilados alemanes y daba muchísimo fuego porque algunos tienen estos aparte de los que se quedaron en los ascensores yo decía a ver cuándo se van a quedar engancharse los accesones de estos de cristal transparente y se quedaron allí y bueno a los 15 minutos ya se habían quedado enganchados en los 5 ascensores varios yo yo voy a volver a reivindicar porque ya lo he dicho alguna otra ocasión la posibilidad que algunos artistas podamos asistir a encuentros museo de otras comunidades para conocer la realidad de otros lugares y seguro que es totalmente diferente el museo en Canarias en Ceuta en Melilla al museo en Cataluña entonces yo esto ya lo había apuntado alguna vez de decir oye pues mira quien sea oye mira quieres irte tres días a Ceuta que hacen el encuentro muse y vas a ver el encuentro pero además puedes asistir a algunas sesiones en este colegio en este instituto creo que sería súper enriquecedor enriquecedor para nosotros poderlo hacer apúntame el primero de la lista por favor más que nada porque al ver empieza con A estoy el primero yo tengo un nombre aliterado como el de los superhéroes María Martú oa que da súper guay con la presencia de con la presencia de creo que podría ser bromas aparte súper súper interesante porque si es interesante lo que decimos aquí pues verlo ha de ser súper interesante y enriquecedor yo es que soy buen vendedor no se hacen más encuentros de este tipo por falta de sí ya lo entiendo hemos tenido digo que también es por ejemplo Rosa Castillo que es artista de Madrid ella ha estado dando sesiones en Canarias y ha estado dando sesiones en Melilla porque como en Madrid las sesiones se hacen en un intensivo de enero a junio y de septiembre a diciembre no hay sesiones pues yo en este tiempo voy entonces digo que también es otra posibilidad digo que cada uno tiene su logística claro pero a lo mejor es aquello de decir pues mira ahora te vienes en mayo cuando hagamos en Novaris y oye te vienes a mi casa un artista que va a casa de tu artista y ya nos ahorramos el alojamiento no sé seguro que encontraríamos fórmulas hemos ido para siete ¿quién quiere ir? somos sí para esto también es para lo que los proyectos comentaba esta mañana de cooperación territorial porque lo que plantean son nobilidades y todo esto lo plantean bueno yo creo que ahora termina el COVID y se hace un escenario diferente hace dos años eso es muy duro hemos sobrevivido a todos y bueno que 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 cambia el escenario vamos viendo como lo vamos eh no sé si las más novatas tenéis alguna pregunta alguna duda si os ha servido yo estoy muy contenta de estar aquí porque cuando empiezas estás tan sola que bueno preguntas preguntas te sientes un poco pesada aunque los compis a la que me han ayudado han sido geniales pero pues como estoy contenta esto me ayuda a entenderlo más porque al final pues hay unos documentos geniales donde hay mucha información pero ver a otras personas la misma situación y poder escucharlo de vuestras voces pues se integra de otra manera ¿no? Sí para mí también es muy útil como escuchar todos los testimonios y que me siento muy identificada que a veces como llevándolo sola entrando a un cole teniendo que estar ahí en la reunión del principio como depende mucho del claustro o de la imagen que tengan del museo o como lo han captado de lo que vaya a ser tu experiencia y en mi caso por ejemplo que la experiencia es casi siempre positiva cuando hay una idea de que no es jugar de que no es el patio de que no soy una monitora de tiempo libre de que no tiene que ser todo un movimiento o tener un resultado ¿no? como que me encuentro vale prepárate enfócate en la coreografía de la fiesta de la primavera y al principio también les dices no soy de danza pero sé de danza y de escénicas entonces me adapto los niños necesitan cuerpo y movimiento lo haré pero no enfocado solo a una coreografía al final un producto al final que quede muy chuli para que los padres lo vean entonces en mi caso sí que estoy de acuerdo con lo de hacer las pequeñas formaciones o que otros siempre proces porque me di cuenta que no era casualidad que las profes de educación física que eran las que habían ido a estos encuentros eran las que más participaban las que llegaban puntuales las que tenían en un lugar mucho más ubicado lo que era el museo el proyecto la relación con el artista tiene pesitas con que cosa me dices entonces creo que viene de ahí y que eso seguramente lo transmitan al resto de otros bueno es como un poco la duda era que como se negocia o cual tiene que ser ese tipo de negociación también a veces que los profesores de que hay algunos grupos pues que me encuentro también en primaya con muchos niños pues muy nerviosos no es que sean problemáticos o disruptivos es que están nerviosos porque están como muy inestables ahora mismo con esos cambios de profes sustitutos que van yendo entonces como es una hora y la dinámica a veces se vuelve educativa en el mal sentido de la palabra de capturar el silencio hacer cuentas atrás de 5 4 3 2 1 silencio y es no sé hasta qué punto o sea cómo se negocia con el profesor que está a tu lado y que tiene que ser aliado o compañero aliado esa intervención en las sesiones y que nada que me sirve para ver qué pasa pues pasa y luego nada en temas que como lo que decíais al principio ¿no? cómo abordar cómo intervenir de alguna manera o cómo escucharles y no proponer pues cápsulas distintas dinámicas de cual yo en ese sentido me fui reeducando como que me fui dando cuenta yo misma como que era el camino el resultado porque sí que me inquietaba sobre todo con los niños como de no perderles y acabé cayendo un poco en la trampa al principio de que tengo que llevar una guía de recursos mía para tenerles encaminados y luego pues saliendo de otra manera pues a través de hacer unas dinámicas bueno unas dinámicas de palestamiento y de baile pues cada día una música del mundo entonces ya ahora llega cada niño y voy a proponer bailar que bailamos con Honduras y sale y cuenta como su país como su mamá que es en esa música que te gusta y todos estamos bailando y calentando con esa música hay mucho de escuchar con ellos de que necesitan como de paciencia y llega un momento que todo empieza a ir encastando ¿no? Sí y nada y con el resto bueno institutos también que llevan bastante trayectoria pues la es como mucho más gustoso entrar y con el proyecto de audiovisuales pasa esto que bueno por eso creo que es muy guay hacer como ejercicios también de pensada de vídeo correspondencia ¿no? hacer a lo mejor una plataforma común un padlet de la cine o hacer vídeo correspondencia entre institutos que no sé si esto ya lo hacíais antes no sé de hacer algún ejercicio se ha intentado pero no se ha conseguido de hecho tenemos pero bueno no quiero interrumpir ahora a los dos días tenemos creada ya una página web que se llama Innovarte para colgar ahí todas las informaciones y el trabajo de los artistas lo planteé que lo íbamos a hacer en el encuentro que hicimos en septiembre del 21 la plataforma está pero ninguno la conocéis ¿verdad? no hemos tenido tiempo de lanzarla aquí porque además planteamos ahí la posibilidad muy interactiva a través de Moodle para hacer formación para hacer cosas y no sé si es que el ámbito es tan amplio que todavía no hemos dominado como para trasladarlo pero bueno pues para el año que lo queremos y ahí es un poco un espacio que sí que permite todo el tema de formación online y encuentros colgar y espacios en el que tú a partir de ahí te puedas relacionar porque como todo esto tiene que ver con temas de menores permisos y tal pues lógicamente tiene que haber una plataforma pero tiene que haber una red segura detrás para hacer Bueno, yo creo que ya ahora despidiremos al COVID y entonces ya entraremos en un momento en la tercera guerra mundial porque mientras antes vamos a trabajar y trabajar con